¡Bien! ¡Graben las malditas cascas! ¡Locas! ¡Bien! ¡Aquí hay pasajeros, eh! ¡Bien! ¡Pues estoy aquí, si lo avientas! ¡Ve cómo me perdó! Porque tú te metiste. ¡Sí, pero me te tenés a mi mamá! Si te metiste, vienes bien cerrada. Vienes muy cerrada. Y le pedimos el paso y no quito. ¡Sí, pero no sólo viene el chofer! ¡Por eso! ¡Por eso! ¿Ya con eso ya le vas a llamar? Sí, sí. Estás muy mal. Hubieras esperado tu seguro nada más, porque venimos aquí arriba. Pero luego le estás en las tardes estando gente. Porque estamos aquí arriba. ¡Cállate tu puta madre! ¡Cállate la pendeja para manejar! ¡Cállate la pendeja para manejar! ¡Cállate la pendeja! ¡Cállate la pendeja! ¡Cállate la pendeja! Oiga, aquí hubo un pequeño problema aquí en el Comuncor, no es que la señora está muy loca. Yo me rompieron el parabrisas, el villanores, todo. Está muy intenso aquí. Lo que pasa es que la señora se metió, pues ahora sí que se metió y yo le pegué. No le estoy diciendo nada. Ahora sí que haciendo las cosas, pero la señora pues sí me rompió todo, ¿no? No, no hay ninguna cosa. No le estoy diciendo nada. No, no hay ninguna cosa. No, no hay ninguna cosa. ¡Dávenle, lávenle! ¡Dávenle, con tu puta madre! ¡Dávenle, con tu puta madre! ¡Dávenle! ¡Dávenle! ¡Dávenle, con tu puta madre! ¡Qué mal están, de veras!